¡Marcando la diferencia! ¡Ella es la nueva reina juvenil! ¡La auténtica luz linda del amor! ¡Marcando la diferencia más no para olvidarme de ti! ¡Mi barbaridad no me quita al pensar en olvidar! ¿Qué puedo yo hacer si mi corazón te ama? Me equivoqué otra vez con este maldito amor Me equivoqué otra vez con este maldito amor Por el camino que voy y en mi pensamiento estás Si me tomo una cerveza más me acuerdo de ti Tú te estás moderando de todo mi pensamiento No sé qué puedo hacer con este loco amor No sé qué puedo hacer con este loco amor ¡Lleva, lleva! Roncar la había tomado ¿Pero por qué? Para olvidarme de ti ¿Cómo es eso mujer? ¿Cómo decías que me amabas? Y ahora quieres olvidarme No tienes corazón No tienes sentimiento Por el camino que voy y en mi pensamiento estás Si me tomo una cerveza más me acuerdo de ti Tú te estás moderando de todo mi pensamiento No sé qué puedo hacer con este loco amor No sé qué puedo hacer con este loco amor Me tomo una cerveza y luego la otra cerveza Cuando más borrachita más me acuerdo de ti Me tomo una cerveza y luego la otra cerveza Cuando más borrachita más me acuerdo de ti ¡Zapatea! 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 Sigue, sigue, sigue el chavo